y homo loco pero what the fuck y ese ataque que tiene el señor pero que estoy haciendo estoy cogiendo las monedas del medio y ya que tengo cuatro pues tengo bastante soy el más que carga de mi equipo muy bien como pueden ver si conoce croquis de regreso y estamos en el pro star este juego de móvil por ciento lo estoy jugando el móvil directamente lo estoy jugando en mi teléfono así que mi iphone así que bueno ya lo pueden ver mi nombre yo moroco así que me pueden agregar si uno lo tiene y estado jugando un poquito porque me lo han recomendado unos cuantos youtubers unos cuantos amigos me dijeron probar un poquito a ver qué tal te parece las partidas las primeras partidas que van a ver son partidas muy básicas son las primeras partidas que juego de hecho pueden verlo por el nivel personaje y todas esas cosas como juego y todo eso después de una partida para les voy a avisar obviamente no estoy jugando ahora mismo lo grabé en el teléfono pero la calidad del audio no es la mejor pero si gusta que traigan si quieren que le traiga este juego más a menudo pues conectaré mi difonos al es un revolú pero lo puedo hacer para grabar el audio de una vez mientras juega que sea en vivo no pero ya veremos qué pasa no entonces el juego es un es de supercell que es de los creadores de crash royal crash of clans y todos estos juegos así que es mucha calidad en el juego no tiene anuncios modalidades de juego un juego bien completo así que es muy divertido sinceramente yo me estoy pasando muy bien me ha gustado muchísimo todo lo que he visto del juego hay diferentes modalidades de juego obviamente tienes que desbloquearlo y me gusta la dinámica de de subir de estrellas y desbloquear otras cosas como partidas diarias y todo eso merece nuestra primera victoria de hecho ves que estoy jugando con bots o sea es obvio que voy a ganar son unos bots son malísimos disculpen las mensajes de eso que va a aparecer es parte de ahí me dieron un skin que también los personajes tienen skin así que oye eso siempre está bien que tengan skin no yo no yo no lo veo como una cosa mala para mí es algo muy bueno ahí está paco hay paquito paquito te quisiera comprar pero no te voy a comprar porque ya sé que me va a tocar en algún momento así que tranquilito aquí estoy mostrando un poquito cómo se ve la interfaz vamos a jugar una partida ya yo creo que ya me toca con con enemigos y ya los enemigos me dan una paliza si no me equivoco si ya esos con enemigos normales como les dije no es difícil el juego es muy divertido es muy fácil de ganar tiene s tiene s como lo digo esa recompensa de no morir de cuando pierdes no perder los trofeos por decir así era algo que no me gustaba del crash royal hace que hay gente que le gustaba le gustaba por eso pero a mí personalmente no me gustaba porque lo que me refiero es normalmente tú jugabas pero y perdía se tocaba con un chino extraño que tú decías éste tiene que tener hacks o algo y te ganaba en te ganaba en unos segunditos y tú ni te enterabas y tú ni te enterabas y perdías 17 coronas y perdías el rango perdías la arena tenía que volver a jugar dos o tres partidas y si tenías una mala racha pues seguías perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y entonces qué vas a hacer no entonces pues eso era lo que a mí me hizo dejar de jugar el crash royal porque es que la verdad no me gustaba para nada que un tipo ahí rando me pudiera quitarle la clasificación en la que estaba aquí me imagino que funcionará parecido pero por el momento yo no me he encontrado con ese elemento yo lo que he visto del juego mira y perdí las estrellas y de hecho esa partida casi la ganamos y la perdemos como a los tres segundos de perder de ganar ver a 7 y 5 o en la próxima 3 2 1 mataron cuando queda un segundo mataron al compa y les robaron las estrellas y me mataron a mí me quitaron las dos y mataron al compa y ganaron es una partida que yo me quedé guata que pasó yo yo creo que ya habíamos ganado por ser siempre es importante si tienes las estrellas tuvo gran cantidad de ellas te retires un poquito a la parte de atrás y desde la pelea para acá son 10 segundos tampoco es tan difícil pero bueno es parte de no así que perdimos porque el que tiene las estrellas está campeando en la esquina ve así así es muy fácil así es muy 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 fácil muy sencillo la verdad pero bueno pierdes pero mira aún te ganas experiencia no ganas trofeos obviamente no ganaste pero oye no está mal y ahora voy a cambiar voy a permitir las actualizaciones ahí están los cofres típicos de estos que te vendaron cofre pequeño cofre grande y entonces vamos a darle ahora voy a enseñar los que tengo que es más que uno y ahora van a pasar un par de horas estuve jugando toda la noche es bueno no toda la noche pero por lo menos como unas tres o cuatro horas estuve jugando anoche porque es que me gustó me gustó y me envició vamos a jugar ahora al modo todos versus todos en este modo hay que coger unos paquetitos que son los que ven aquí abajo por ciento de esta partida yo creo que casi la pierdo por culpa de este señor hay que tener cuidado hay que jugar cerca siempre siempre de las cajitas porque te dan cositas ahí le gano porque mi escopeta de cerca y su arma no es de cerca su arma de disparar de lejos o bueno media distancia pero bueno cómo funciona hay una zona que se va cerrando hacia lo battle royal y están esas cajitas que al romperlo se dan un cubo de energía esto hace que tu arma recargue más rápido tu especialidad recarga mucho más rápido también así que lo ideal es ir a por dos o tres cajitas de estas rápido donde no hayan enemigos ponerte así a tope con 45 por ahí arriba que te descarga bastante bien y luego ir a buscar los enemigos quedan tres en esta partida yo no me recuerdo si gano así que me disculpo si no si no lo hago pero bueno prontito voy a ganar tengo varias partidas buenas aquí y al final de este vídeo de bloqueo a paco que es el de la guitarra que es un personaje raro supuestamente no sé si es cierto pero ahora mismo tengo nueve ahora mismo tengo diez estrellas y que soy mucho más rápido de poder para casi automático es una victoria me llevé la primera victoria y me llevo ocho copitas que siempre también me llevo ocho copitas me llevo esos puntitos esos toques en igual son los que usos para sacar los cofres que los van a ver los van a ver ahí mira 34 de hecho en este en este vídeo que dura unos ocho minutos más o menos está él está todo el paso aquí tienen todo lo que consigue mientras vas desbloqueando más estrellas va subiendo ahora mismo tengo más que 68 coronas tampoco es que he estado jugando mucho porque un par de horitas ni eso yo creo que una horita si acaso desde que empecé en cero estrellas y estuve jugando mucho tuve cuando muchos gem que no te da muchas si no ganas pues no te da estrellas y que pues es un poquito más complicado pero ahora que tengo este modo que estoy jugando este porque casi siempre te da aunque sea aunque sea te da un par de ellas no estoy pensando crear un club llamarlo yo moloco 96 o algo así y que ustedes se unan y vamos a y jugamos un poquito a ver qué tal y así podemos todos jugar juntitos y todo eso así que vamos a ver no ahora mismo esta partida es muy monótona es muy repetitivo pero mira como les dije primero lo primero que vas a hacer es ir a buscar cajitas ir a buscar cajitas es lo más importante si quieren que traiga más partidas de esta del pro de blog stars me dejan saber porque yo en confianza les grabó grabó unas partiditas y eso y puedo jugar en grupo o con amigos o lo que sea me dicen se pueden jugar en duos así que eso me eso me interesa podemos intentarlo a ver qué tal puede ser puede ser muy interesante sinceramente así que en esa partida no recuerdo si gano o pierdo pero lo acabo de grabar ahora mismo y se me hizo un trabajo para exportarlo pero ya lo hice así que no tenemos ningún problema llevamos ocho minutos de vídeo así que estoy muy contento con las partidas que grabé y no soy muy bueno un quincito ahí rapidín no soy muy bueno en el juego ni soy un probazo de la madre pero oye por lo menos me defiendo un poquitín no soy súper súper bueno y soy bastante bastante malo todavía pero oye poquito a poco voy aprendiendo cómo jugar y voy mejorando voy mejorando un poquitito como de hecho yo creo que este personaje que me mata me destruyó me destruyó con el arco y flecha lo quiero ese personaje del alto y flecha pero mira como con todo eso que de rango 5 así que me dieron 55 copitas que no está mal me parece poquito pero oye no es poco o sea algo es algo no nunca viene mal eso entonces vamos a jugar una más y luego voy a cambiar de personaje bueno ya cambié de persona estoy jugando con colt ahora mismo que es el de las dobles pistolitas me gusta no ya es bueno porque es a media distancia no tienes que acercarte tanto a diferencia del de la escopeta o de la muchacha de la escopeta que tienes que acercarte bastante eso también es una cosa que suelo hacer es un poco más arriesgado pero depende del personaje se me fue el internet es un poquito más arriesgado pero es esperar que alguien lo coja alguien que sea de estos de melee como ese personaje que es el del oso o el de la dinamita que son personajes más de melee pues viene mejor dejarlo que yo lo cojan acercarte por la espalda y le das un buen fuetazo y con eso ya estás al otro lado así que mira ahí tengo ya cuatro puntitos acumulados y estoy buscando enemigos ahora mismo porque ya tengo casi la casi la la ultra o la que sé yo que como se llamarla hay que tener cuidado con este personaje de las bombitas porque hace muchísimo daño lo acaban de ver me acaba de dejar una bomba ahí en la hierba y no la vi escondida y me la hizo pero muy muy fea pero mira llega el rango 6 así que me llevo un par de puntitos no pasa nada ahí ya voy los torneos y sigo jugando es de 162 de 100 y voy a desbloquear un cofercillo esa es la idea ahora cambiar al al jem craft que es este modo en el que tienes que coger las gemas del suelo que salen de ese pedazo del suelo hay que tener cuidado con ese de las de los molotov porque ojito cuidado no se aprenden pero cuando se aprenden que alguien le dispara y se hacen al fuego mira ahí yo estoy haciéndolo a disparar de hecho me dejó lo mate perdió las gemas pero oye hay que tener cuidado con los personajes y obviamente hay muchos personajes hay partidas en las que me encuentro simplemente con un enemigo y me pregunto yo como loco pero what the fuck y ese ataque que tiene el señor pero lo que estoy haciendo estoy cogiendo las monedas del medio y ya que tengo cuatro pues tengo bastante soy el más que carga de mi equipo me voy a mantener alejado lo más posible que agita el molotov quemándose lo ven muy peligroso y ahí voy a ayudar a mi compañero porque lo veo que está un poco apretadito de hecho casi me mata el señor este ahora voy a tirar el ultra próximamente bueno voy a curarme un poquito porque soy un poquito mal vieron 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 el esquive importante el esquive y ahí ahí está la doble kill del yo moroco y me voy a quemar en el infierno no 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 me queme no me queme ahí estamos ahí me di cuenta que ya estamos ganando así que me retiro con mis siete estrellitas me retiro un poquito para acá y mi compañero que tiene las cinco lo veo que le están disparando así que me acerco pero como quiera nos llevamos la victoria y me llevo el star player así que me llevo también una estrellita adicional que siempre viene bien subimos a corte al rango número 2 y me dan el estar toquen que siempre se ven tuvo de experiencia en el personaje así que no se mal mira me dan 50 así que vamos a desbloquear un un cofrecillo y con eso desbloqueamos a nuestro querido paquito así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pende al like comentar suscribirse chicos y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós